La barca de oro que debe conducirme, yo ya me voy. Solo vengo a despedirme, adiós mi bien, adiós para siempre, adiós. Cuando se quiere de verdad, como te quiero a ti. Es imposible mi cielo tan separado de mí. Tan separado de mí. Esa mujer yo la quiero como creer, como creer en esos hombres que son puro corazón. Para esa mujer yo la quiero hasta la muerte. Y para mi buena suerte, soy el dueño de su amor. La negra noche en Dios malo surgió la niebla, tuya la luz. Y en las tinieblas de mi alma tristen como una estrella. Mátase tú. Que culpa tengo yo de haber nacido así, inerte la expresión en mí. Dios solo sabe que en mis pensamientos hay cosas del alma de mí para ti. Cada instante que yo paso a tu lado, se enreda, mami, mi vida de ti. Tienes una enredadera, en tu ventana, cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. Tienes una enredadera, en tu ventana, cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. Tienes una enredadera, en tu ventana, cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. En la estación de Irapuato, brillaban los horizontes. Allí combatió por mar, la brigada Bracamontes. En la estación de Irapuato, brillaban los horizontes. Triste es la vida mía, que llora por un amor. Mis campos, mis flores, se mueren sin sol. Mi jacalito sin pecho, ay, cómo extraña tu ausencia. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. En esta noche callada, en esta noche callada, en toda mi vida, será la mejor. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. En esta noche callada, en toda mi vida, será la mejor. En la noche callada, en toda mi vida, será la mejor. Le agarraron los herices, al estilo americano. Como el hombre de delito, todos con pistola en mano Como el hombre de delito, todos con pistola en mano Despedida no les doy, porque no la traigo aquí Como alumbraba el parón, aquella noche que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol, y en su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda el de ayer, entre la bruma fría y sangrante de los años Más que pesares y desengaños, pero en mi angustia te quiero más Otra vez cantaré a la pubertad de tu corazón Y en sus notas el aire dirá, tanto oído el calor de mi maría Mis canciones serán, como rabo de raza Y la gloria en mi alma cantará Si te vuelvo a besar Y sin pasar en mi suerte De tanta sufría, tanto oído el calor de mi maría Y causado de verga Ya voy feliz y contenta Ya mi alma no se lamenta Ni tengo cualquier sol Amén.